La Consejería de Empleo, la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María La Real presentan una estrategia común para combatir el desempleo juvenil en colaboración con el Fondo Social Europeo. La iniciativa consiste en la creación de grupos de trabajo de 25 desempleados que, apoyados por un coordinador, reforzarán sus competencias para conseguir un empleo. Según declaró el Consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, el convenio que acabamos de firmar, ahora que acabáis de ver hace un momento, nos permitirá poner en marcha ocho lanzaderas de empleo. En una primera edición se crearán cuatro, una en Oviedo, otra en Gijón, una tercera en Avilés y, finalmente, otra en Langreo. Cada lanzadera estará formada por 25 desempleados coordinados, como os decía, por un monitor. ¿De qué nos encargamos? Bueno, pues nosotros vamos a realizar las tareas de reclutamiento de los candidatos, de manera que las personas interesadas en formar parte de estas lanzaderas ya dispones de un enlace en Trabajas Tour, en el que pueden obtener información, descargar la solicitud y tramitarla, y también pueden inscribirse a través de la página web de lanzaderasdeempleo.es. www. lanzaderasdeempleo.es Además, ante cualquier duda, se pueden dirigir a las oficinas del Servicio Público de Empleo. El plazo para cursar la solicitud estará vigente hasta el próximo día, 7 de abril, ya que tenemos previsto que las lanzaderas empiecen a funcionar ese mismo mes. Esta iniciativa, estas lanzaderas, vienen a suponer un servicio adicional a los que ya presta el Servicio Público de Empleo, que, esperemos, estamos seguros, contribuirá a mejorar la capacidad de las personas para encontrar empleo y para mantenerse en el mercado laboral. Además, con este proyecto, seguimos avanzando también en la modernización del Servicio Público de Empleo, puesto que introduce una nueva metodología de trabajo orientada al desarrollo de las capacidades de las personas, así como algo muy importante, que es la adquisición, poder e independencia para mejorar su situación.